Verificado la información con testigos, con salubridad, con un experto en pesaje para que todos los lineamientos que establece Guinness World Records se hayan seguido al pie de la letra llegamos a un resultado oficial de 2.980 kilogramos que es un nuevo récord mundial Guinness World Records El estado de Jalisco estableció el récord Guinness del guacamole más grande del mundo realizado en la plaza principal del municipio de Concepción de Buenos Aires ante autoridades federales, estatales, productores, organizaciones de productores y público en general Es una actividad, es un gran reto que ha permitido la articulación de diferentes ramas productivas y diferentes actores Es un enorme reto que nos va a demostrar que si los galicienses nos organizamos, nos articulamos, definimos objetivos precisos somos capaces de grandes hazañas Se integran en esto los productores de aguacate, desde luego, aquí en esta población bella, excepcional pero también participan los productores de jitomate de otras regiones del estado los productores de limón de San Martín Hidalgo, los productores de cebolla de Tizapán El Alto en una gran hermandad con la participación de 13 escuelas de gastronomía donde vemos aquí una gran algabaría de los jóvenes estudiantes de gastronomía para Jalisco representa un enorme reto para llevar Jalisco al mundo Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex